Con 32 años de carrera, la actriz de doblaje Marina Huerta ha destacado por prestar su voz a personajes como Carlitos, de Aventuras en Pañales, Violín, de Los Looney Tunes, así como a Bart y Marge, de Los Simpsons. El doblaje es un poco por necesidad, un poco por gusto, es una especialidad más de la actuación. Yo soy actriz básicamente, hacía teatro, hecho cine, televisión, etc. Y la ventaja del doblaje o lo que te atrapa del doblaje es que puedes hacer muchos géneros diferentes en la misma semana y si me apuras mucho en el mismo día. Por ejemplo, de Carlitos y Bart casi siempre coincidía que llegaban los capítulos al mismo tiempo. Entonces en una sala estaba haciendo a Carlitos, que es todo tierno, temeroso y dulce, y en la otra el mismo día estaba haciendo al endiablado de Bart. Bueno, tienes una opción laboral, digamos, continua y constante. Y eso pues no en todas las especialidades, porque bueno, te agarras una novela y pues mientras está la novela tienes chamba, pero se acaba la novela y te quedaste desempleado, que es la realidad de los actores, ¿no? Huerta reconoció que una de las mayores satisfacciones de hacer doblaje es el acercamiento con los jóvenes. Si tú te estás dedicando realmente a lo que es tu pasión, el dinero, la fama, el reconocimiento va a llegar por añadidura. O sea, aunque tú no quieras, te va a llegar. Entonces yo sí los invito mucho siempre a los chicos a que busquen esa pasión, la que sea. Con información de Armando Péreda e imágenes de Enrique Rivera. Enviados. Notimex.